¡Aplausos! 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 Amigos y amigos, a que ustedes en este informe de la acción del 2011, les digo lo importante de los caminados de estos dos años, no son los datos ríos, ni las estadísticas, ni los resultados sin contexto. Lo importante es que en cada acción existe un porqué, la motivación de nuestra gente para salir adelante. El porqué no es una autopista, sino que van hombres de truco, de independencia, a obra que tenga recursos en transportar sus tomates al centro del Estado y tenga más ingresos para su familia. El porqué no es un proyecto productivo, sino que a la serie que le va de la esperanza a la humanitaria, como jefa de la familia, con sus talentos y energía, no solo saca a su familia adelante, sino que tenga una microempresa y que tiene empleos para hacer familias. El porqué no es un camino rural, sino que las mujeres embarazadas de las comunidades de Nueva Morena y Nueva Monavista y Chico Museo puedan accesar más rápido a una clínica de salud. El porqué no es una rehabilitación de una escuela, sino que los niños de 100 metros de la cabecera del simbol puedan aprender mejor y salir adelante en un mundo global de alta competencia. El porqué es tú, amigas y amigos. El porqué es tú, porque crees en el poder que tenemos las personas de nuestra región y ya van a despropiciar el cambio y mejorar. Por ello, estamos convencidos de que podemos trabajar en equipo para construir mejores mañanas y erradicar la lógica de la política, de que no se puede, de que no se debe o incluso de que no va de la pena y teletarro. Amigas y amigos, yo te comprometí contigo a ser un diputado cercano de resultados. Por eso, con todo mi corazón, estoy aquí trabajando para ti. Con humildad te pido que me permitas que tu voz siga siendo mi palabra. Con la fuerza de la gente, con la fuerza de la gente, vamos a ganarte. ¡Muchas gracias! 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 ¡Gracias!